hola buenos días bienvenidos a otro día más de este tu reto de los 91 días con este su amigo michael burgos en nuestro canal alimentación correcta y vida saludable hoy les tengo un desayuno que hemos hecho antes hoy lo voy a preparar contigo para que veas lo rápido que se hace porque realmente no hay que hacer mucho es algo que es rápido es un probiótico como siempre le he dicho es el yogur griego que es más bajo en carbohidratos que no es que no tenga tiene carbohidratos pero es más bajo que el que tiene otras otros componentes este yogur no le añaden nada el otro yogur que le ponen sabores o que le ponen frutas cosas usualmente se sube el azúcar puedes conseguir uno que viene de fresas y viene otro de blueberries esos dos usualmente son más bajos en azúcares y los puedes consumir para una merienda o un desayuno rápido de las personas que no comen mucho para los que nos gusta comer un poquito más podemos prepararnos nuestro propio yogur así que vamos a la cámara de abajo por favor productor siempre recuerdo un agua al despertarme despierta agua despierto agua incluso a veces antes de ir al baño o sea despierto y agua porque porque el agua te va a dar vida el agua te va a iniciar tu metabolismo el agua te va a sentar bien en el estómago siempre pon una botellita de agua por lo menos media hora antes de desayunar eso es lo mejor que podemos hacer para despertar nuestro cuerpo siempre te recuerdo nuestra vitamina el potasio el stress defender eso no debe fallar y entonces tenemos aquí una taza y media de yogur griego sin nada le vamos a colocar media manzana media manzana no quiere salir vamos a poner canela un poquito de canela y le vamos a poner la lecitina es importante para ayudarnos a limpiar nuestro cuerpo a sacar esa celulitis que estaba esa grasa vieja nos ayuda a limpiar esas personas que están buscando adelgazar la lecitina te ayuda a adelgazar y más esta que es bien baja en carbohidratos creo que se lo leí hace poco tiene un carbohidrato por servicio básicamente no tiene no tiene fiebre dietética no tiene azúcar yo buscado otras en el mercado y tienen bastantes carbohidratos así que ésta te la sugiero grande mente era aquí mezclamos y ya que otras cosas le podríamos añadir a esto fresa si tuvieran podría añadirle bien limitado si tuviera alguna fruta seca como cranberries o si tuvieras caramba se me va el nombre ahora que es parecido el cranberry en la uva seca este si tuvieras pasa podría añadirle pasas también podrías añadirle la fresa como te dije cualquiera de las very blue very raspberry strawberries podrías añadirle aceite de coco si tuvieras que te ayuda a matar el hongo cándida entre otras cosas pero el aceite de coco es buenísimo nos da mucha vitalidad para esas personas que nos levantamos así como que falta de energía el aceite de coco muy bueno no tengo ahora mismo se me acabó por eso no le voy a poner por el aceite de coco es excelente y nada vamos a probar este desayuno que me gusta tengo hambre así que te veo ya que vengo un buen almuerzo bye y hola continuamos aquí ya listos para almorzar ya casi 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 terminamos este esta octava semana y vamos a entrar en las últimas no esta novena semana discúlpame y vamos a entrar en las últimas semanas del proceso en las últimas cuatro semanas ahí nos vamos a limpiar el vamos a limpiar los pulmones vamos a limpiar los riñones con un tratamiento del doctor alberto martybosch no es tratamiento sino son son hierbas que él sugiere que consumamos vamos a aprender a identificar los alimentos agresores vamos a seguirnos midiendo el azúcar que con eso es que lo vamos a identificar y vamos a limpiarnos la tiroides también y con eso vamos a estar nítidos y entonces ese es el último proceso las últimas cuatro semanas y ya de ahí en adelante mire el cielo es el límite usted puede lograr una salud extrema con este reto de 91 días que se va a quedar plasmado aquí en youtube así que como siempre les digo le invito a que los compartan porque esto no es una información de ahora para ahora esto es una información que se queda plasmada y que la puedes utilizar para tu beneficio o el de algún familiar vamos a pasar a la cámara ve por favor aquí tenemos un delicioso espagueti pero hecho con repollo el repollo usted lo pica finito para que asemeje los fideos le va a poner aceite le va lo va a condimentar y lo va a poner a fuego lento lo va a tapar y de ahí pues lo va moviendo de vez en cuando como si fueran fideos chinos va a ser su carne molida aparte y en este caso pues le pusieron camarones todo un plato que me prepararon a mí no lo hice yo tuve el beneficio de no cocinar hoy así que se ve delicioso está hecho por mano santa nuestra cocinera aquí en rico y saludable y pues que les digo ahí cuando cuando es ella lo vamos a la segura tenemos nuestro potasio tenemos nuestro ser defender y nuestra agua como siempre y es importante pues mantenernos consumiendo alimentos bajos en carbohidratos como en este caso que pasa con este plato cuál es la única parte quizá negativa de este plato y es el repollo el repollo es alto en coitrógenos y no es que no podamos consumirlo sino que debemos tener cuidado y debemos controlarnos en el consumo de los coitrógenos una es es el coitrógeno nos nos reduce la función de la tiroides y desplaza en lo que es el yodo y entonces en este caso pues nos afecta el funcionamiento a la velocidad en la que trabaja la tiroides nos hace un metabolismo más lento y nos y nos dificulta la de recasar así que no es un alimento que debas que quieras utilizar todos los días algo como para de vez en cuando es como un gustito así que a pesar de que aquí no hay carbohidratos refinados está el coitrógeno que tiene el repollo y por eso no debemos usarlo así que no te vayas seguimos con la cena y más más tips y más conocimientos para ti y hola hola de vuelta por aquí ya para hacer para cerrar el día hoy tengo algo que vi una receta que vi en pinterest y yo dije bueno pues vamos a hacerla porque no ellos la combinaban con otra cosa yo pues la combiné con otra para evitar los carbohidratos refinados obviamente pero pues mira no lo he probado pero se ve delicioso así que el producto de bolsa vamos a la cámara de abajo es una pechuga de pollo que la pique en trozos y la hice en salsa de setas apenas se ven las setas porque la salsa es con mostaza y queso crema ninguno de los dos tiene carbohidratos lo acompañé con unas ensaladas de coliflor que yo la hago se lo he explicado en varias ocasiones que la hacemos como si fuera la ensalada de papas pero con el coliflor para evitar el carbohidrato también este en este caso pues mire yo la veo muy amarilla no la he probado creo que se me fue la mano un poquito con la mostaza no sé cómo va a saber pero a mí me gusta la mostaza así que no hay ningún problema yo sé que se ve deliciosa y es otra manera de hacer otro plato bajo en carbohidratos es una salsa de setas distinta a la que hacemos en rico y saludable y pues quería probar algo distinto es lo que yo le he dicho en muchas vacaciones que con variarle algo al plato ya usted le cambió el sabor completamente y ya es otra cosa por eso es que comemos comida en lugares distintos porque tienen distintos sabores a pesar de que es la misma comida a pesar de que por ejemplo el churrasco pues el churrasco tú te lo comes en distintos sitios porque tú dices pues es que allí me gusta como lo hacen le hacen una salsa distinta pues eso es lo mismo esto aplica aquí así que nada el magnesio mi stress defender mi potasio 4 para ya cerrar el día así que los veo mañana mañana no hay ayuno pero empezamos comenzamos con el yodo como les dije para el yodo hay alternativas porque natural es y no te vende el yodo a menos que tú seas miembro de natural pero está la alternativa como las algas y las sardinas que tú puedes consumir o puedes comprar el yodo de la doctora urda clark que se lo dejo en la descripción por si no te gustan comprarlo y utilizarlo el yodo te va a ayudar a limpiar la tiroides a sacar el bromuro fuera de la tiroides que está en el pan luego se lo pone en el pan y detiene la función de la tiroides ayuda a limpiar la tiroides una tiroides que está funcionando más rápido es un cuerpo que adelgaza más rápido una tiroides que funciona más rápido un cuerpo más caliente más vivo más energía hay más de todo lo bueno en el cuerpo limpiar la tiroides esencial para nosotros poder adelgazar correctamente así que mañana utilice empezamos a utilizar la el el yodo nada te veo mañana no te vayas no te digo vete pero hasta mañana que dios te bendiga mucho que descanse buenas noches gracias por compartir suscríbete si no te has suscrito dale a la campanita para que te avise dale like al vídeo si gustas si no dale dislike y comenta también si tienes dudas y si no tienes dudas solamente quieres saludar y dejarme saber que estás siguiendo te voy a leer y te contesto que dios te bendiga mucho